Bueno, querido, el doc, para algo que también la nomás, el latino que murieron por él, y es de un vestígrate de, por ejemplo, de, no especular, francés, por el final. Espero que ustedes les damos el favor, por lo que está con él, y a lo que está bien. Se llama Ciberito Lindo en el hombro de Euterpe, que es la canifa de Neal y es de forma, que también es un soneto, el soneto va para mí en mi edad, el tema de los hipótesis, por eso existen los famosos sonidos. El hombro de Euterpe, que es el poema de la ley en español, no eres la que canta, tienes un canto visto en el momento de elaborarse, la actividad del alma compuesta, sobre el sonido de su propia palabra. Decía, está dedicado a la excelente cantante, también dice, Es un lugar sagrado, como a su hombro, el flamento su flor, donde ha llegado, date, tu dueño, y oasis, y dictado, estos bosques latinos de la leyenda. Es todo lo que con tu nombre nombre, nombre, territorio, lugar, no conquistado, proyecta de tu voz su eje al cuadrado, boca de mar, en la mirada muero. Todo tiene el cuerpo, entre abierta sonrisa, su visura labial forma, hacen el cuerpo mismo, un ánimo incerto, dentro de una, en un ala, de su expresión. De la boca, que no desayuna su voz, el boca no es, que aguarda la cancha.